En el consorcio número 3 de la zona de Tres Isletas está Abelino Trangón y está frente de este consorcio. Y Abelino nos cuenta que lo que están haciendo específicamente en este momento se denomina alteo de camino. Para ello necesitan retroexcavadoras, necesitan algunos camiones, volcadores para llevar la tierra, etcétera, etcétera. Pero ese trabajo que están encarando y que nosotros le mostramos ahora en Terrachaco. En este momento estamos teniendo una retroexcavadora, una de las cinco máquinas de la asociación que se compró, que esta es para la zona cuarta. Esta está trabajando acá en Tres Isletas, estamos haciendo alteo de camino de la ruta 46, que esta es una ruta provincial, pero está a cargo del mantenimiento de la ruta del consorcio caminero de Tres Isletas, el número 3. Se está trabajando con la colaboración de vialidad provincial de zona cuarta, con dos camiones, y también una retroexcavadora que estamos haciendo acopios de suelo. En este momento estamos instalados acá en el campo del señor Galis, aproximadamente a 6, 7 kilómetros de Tres Isletas. Y bueno, se está haciendo todo este trabajo, es una ruta muy importante, una zona agrícola, ganadera, forestal, así que estamos prácticamente adelantándonos a si llega a venir algún problema de grandes lluvias. En tiempos anteriores era un poco difícil, ¿no es cierto?, porque el productor no sabía valorizar lo que costaba una represa. Hoy, sinceramente, se viene un poco la ganadería, entonces los productores, como en este caso acá, el señor Galis, ya años anteriores ya nos ha donado muchos metros cúbicos de tierra. Hoy estamos, prácticamente estamos sacando casi 3.000 metros cúbicos dentro del campo de Don Galis acá. Bueno, sí, a él le va a quedar la represa, ¿no es cierto?, pero nosotros solucionamos el problema de toda esta gente que está pasando por el camino. En su momento, el exceso hídrico produjo serios problemas en los caminos rurales de la zona de Tres Isletas. La causa, sectores bajos y suelos arenosos. Hemos tenido problemas el año pasado, hemos tenido bastante lluvia acá, y hemos tenido cortes donde era intransitable, e inclusive los caminos que podían ser de viarse, también estaba, porque es una zona de las napas muy alta, y se ablanda el piso, entonces, como te digo, pasan vehículos con mucha carga, y también tránsito liviano, ¿no es cierto?, entonces, marcó esto. No es fácil estos trabajos, el conseguir esta máquina, porque fíjense que tenemos zona cuarta, tiene todo el departamento, Maipú, el Güeme y parte del Brown, y tenemos esta de la asociación, es una sola máquina, más tenemos la vialidad, tiene otra máquina, ¿no es cierto?, pero tenemos que atender toda la zona, usted sabe que toda la zona norte es una zona muy baja, y tiene que hacer, lo recupero, pero bueno, hoy, gracias a que nos está dando el tiempo, tenemos esto, y tenemos que estar aprovechando a full todas esas máquinas. El trueque es muy sencillo, el productor dona metros cúbicos de tierra, que le viene perfecto al alteo del camino, los consorcios, entonces, se ocupan de dejarle una represa al productor en una zona cada vez más ganadera, le sirve al productor, y también deja los caminos en perfectas condiciones de transitabilidad, aquí en Terrellachaco. Hay dos máquinas de la asociación trabajando, estamos haciendo un acopio de suelo acá en el campo de Santiago Sena, en la zona del 11, en Tresileta, este es un suelo que estamos sacando para cargar, acá hay unos paliocauce, que en épocas de lluvia o en épocas de seca, es uno arenal, y bueno, es totalmente intransitable, y acá tenemos que mover más o menos, entre 2.500 y 3.000 metros cúbicos de suelo. También necesitamos, vamos a necesitar más adelante, la colaboración de Vialidad, ¿no es cierto?, que es el que nos va a trasladar este suelo desde acá, hacia este lugar donde tenemos que hacer el cambio del suelo, o mezclar el suelo con este tipo de tierra. Bueno, estamos más o menos a 300 metros de la ruta, donde tenemos que tirar la tierra. Esto, bueno, no es fácil tampoco conseguir el suelo, este es un suelo que tiene que ser un suelo seleccionado, para mezclar con la arena esa que está ahí. Las inundaciones del año pasado, y las que están ocurriendo todavía este año, yo tengo experiencia de muchos años atrás, de muchos años de inundaciones, cuando todavía trabajábamos con los tractores 780, y teníamos que hacer los cordones a pala, con la gente, los vecinos, para poder habilitar los caminos. Con ese conocimiento, a veces, lo estamos volcando a los que estamos en asociación, y todos los consorcios, y, bueno, se va comprando máquinas más justificadas, para hacer los trabajos más rápidos, y, bueno, y forma de trabajar, más práctico para trabajar. El consorcio caminero número 13, de la zona de Tres Isletas, atiende una red de 480 kilómetros de caminos rurales. Cuenta con el equipamiento adecuado y personal capacitado. Nuestro consorcio tiene un área de 480 kilómetros. Tenemos tres personales, todos, o sea, fijos, no hay ninguno que se lo tome en forma transitoria, y tenemos cuatro tractores. Cuatro tractores, cuatro niveladores, cuatro romes, o sea, que cada personal tiene su equipo, tiene su tractor, tiene su niveladora, y tiene su rastra, su rome, que le decíamos, que el rome es una marca, es rastra. Entonces, el personal tiene que cuidar su máquina, su herramienta, porque ese es el trabajo, de fallar algo, si hubo problemas que ocurren, que tienen que ocurrir con los hierros, es bien, pero puede tener problemas, también a veces el personal por mal manejo, entonces ahí el personal no tiene excusa de esquivar, de echarle la culpa al otro, o en fin. Quizá necesitaría unos caminos armados, como viste, quizá un rabasto me consume, gasto menos combustible, porque yo hago un solo repaso. Acá estás viendo, van tres máquinas, yo doy una vuelta y termino el camino. Con un rabasto, quizá yo pego una sola pasada, y voy yendo, y ya el camino me va quedando prácticamente terminado, perfilado. Pero bueno, para eso, para el rabasto, yo siempre digo, tiene que estar, la calzada tiene que estar bien adecuada para el rabasto. No podemos tener, acá tenemos una zona que hay mucho pasto ruso, y si el pasto ruso está alto, el rabasto se empacha, como decimos, se atora de pasto, y no trabaja como tiene que trabajar. Todos estos materiales ya están a disposición, para que usted lo pueda ver en YouTube, buscando Terrachaco, o en elrural.com, también busca programas, y allí en Terrachaco lo puede disfrutar. Nosotros, mientras tanto, nos despedimos hasta el próximo encuentro, por esta misma pantalla. Hasta entonces. Gracias. Gracias. Gracias.